Muy buenas tardes amigos, hoy vamos a hablar sobre la respuesta del ex ministro de gobierno José Serrano contra el presidente Daniel Novoa y también vamos a conocer detalles sobre la Universidad Central El día de hoy he recibido una llamada del prestigioso medio de New York quien me ha consultado sobre la posibilidad de realizar una réplica ante la mención que habría hecho de mi persona el presidente Daniel Novoa una mención realizada en el marco de un perfil que hace esa revista sobre él un perfil que seguramente fue gestionado por su departamento de relaciones públicas porque ya sabemos cuáles son las prioridades del presidente Novoa su imagen, su ego y su tiktok Señor Novoa, usted y yo somos completamente diferentes Yo vengo de una familia que ama y me ama Yo amo a mi padre y siempre lo haré Usted puede decir lo mismo Cuando su mandato termine podremos realmente comparar las cifras y resultados de su desgobierno en materia de seguridad ciudadana con las cifras y resultados que tuvimos en nuestro gobierno Pero el Ecuador, este momento, no puede esperar un día más para eso El Ecuador necesita que hoy mismo el presidente Novoa deje el tiktok y se ocupe de los problemas de la gente El Ecuador necesita que usted gobierne y le dé seguridad al país Necesita que depure la policía nacional y que ponga en orden a las fuerzas del orden que realice una gran coordinación de articulación con el sistema judicial para depurar de dicho sistema a aquellos jueces y fiscales corruptos que le están haciendo el juego al narcotráfico Señor Novoa, usted ganó las elecciones porque supuestamente había superado la grieta y la polarización de los antis y de los istas porque el país ya no aguanta más con eso de que la culpa es del anterior o la culpa es de cualquiera Basta con eso Póngase a gobernar y trate de unir al Ecuador No continúe dividiéndonos que así no vamos a ninguna parte solo al abismo que usted nos ha empujado Usted ha dicho, Novoa, en el public reportaje que le hacen en The New Yorker que quien abrió las puertas al crimen organizado a más de otras personas durante el gobierno de Rafael Correa fui yo Las cifras y los datos duros dicen todo lo contrario Y solo le recuerdo una cosa, Novoa Los delincuentes y líderes así como los cabecillas de bandas criminales que se escapan y se fugan durante su gobierno nosotros los pusimos tras las rejas Señor Novoa, deje de mentir y ofender la inteligencia de la gente El ecuatoriano es noble, no es tonto Tengo que decirle Usted es un junior y por lo tanto la presidencia del Ecuador no puede ser otro de sus caprichos para satisfacer sus vanidades y aplacar sus demonios Ya, basta Comience a gobernar en serio Piensen las madres del Ecuador que todos los días pierden a sus hijos por la violencia imparable Piensen las familias destrozadas por la inseguridad Piensen los niños y niñas sin futuro Póngase la mano en el pecho Piensen el país Entienda, Novoa Gobernar no es perseguir Gobernar no es eliminar de su camino a quien le incomoda Gobernar no es difamar Gobernar no es dar cifras falsas Entonces, Novoa Póngase a gobernar en serio El Ecuador ya no aguanta más Bueno, me veo productivamente muy grato con la justicia que ha obrado de manera aproba y honorable Agradecer a todos los compañeros aquí presentes Agradecer a todos los organismos nacionales internacionales de educación y de derechos humanos que realmente nos han dado respaldo durante todo su tiempo y eso ha hecho un gran eco a nivel nacional ¿Qué le dijo arriba a la jueza? Bueno, en verdad nuestra acción de protección Bien, la jueza ha declarado la vulneración del derecho al debido proceso en varias de sus garantías que es lo justo y lo que correspondía por una sencilla razón y es que el rector y las vicerectoras como el vicerector cumplen absolutamente y diría yo inclusive hasta de más los requisitos tanto para ser candidatos a las elecciones como para ocupar el cargo que están ocupando entonces lo que ha hecho la jueza es disponerle al CES que tome en cuenta pues lo que la universidad les envió y de donde se deriva el cumplimiento de absolutamente todos los requisitos Ustedes enviaron la documentación en donde se precisaba que la señora Zurita tenía experiencia No debe caber ninguna duda la doctora Zurita tiene experiencia y repito tiene experiencia en demasía entonces no hay ninguna razón ninguna razón para no reconocer aquello Y la juez dijo que sobre ese punto era que se va a pronunciar Es pendiente Exactamente La jueza ha sido bastante clara en la sentencia oral y le ha dicho al CES y a la CENECID que deben remitirse a la verificación de ese punto y solamente sobre ese punto deberán pronunciarse Ahora, la universidad central tiene autoridades Pero claro, siempre tuvo y siempre hemos estado somos unas autoridades legítimas Este, el día de hoy se ha legitimado el proceso ¿Se da cuenta? ¿Se ratifican los procesos de auditoría las de autoridades anteriores? Claro, esa auditoría la contraloría la pedí yo al segundo día que me posesioné como rector y sigue vigente y ahora voy a poner mucho más ojo porque por ahí parece que hay alguna situación que de ley ese es un proceso regular hacer las auditorías financieras a las administraciones que terminan y uno empieza con una nueva línea de trabajo ¿Se puede informar sobre otros datos que ellos quieran agregar al informe que pide la jueza? No podría porque de hacerlo incurrirían en un incumplimiento de sentencia constitucional ellos ya hicieron una revisión y la CENECID ya señaló que no había ninguna irregularidad en el proceso eleccionario y curiosamente luego cambian la conclusión y la conclusión que cambian es justamente por el tema el certificado que ha quedado ya clarísimo que no que no tiene asidero jurídico y que la doctora Zurita cumple con todos los requisitos entonces el CES y la CENECID mal podrían pensar en abrir otros puntos porque además aunque quieran hacerlo no van a encontrar nada ¿Y la jueza no va a permitir tampoco? La jueza no va a permitir eso sería un incumplimiento de sentencia ¿No hay cabida apelación? eso hay que valorarlo por parte del equipo técnico el mismo derecho tiene el CES y la CENECID es un derecho constitucional pero no ha habido apelaciones del día de hoy con lo cual eso nos demuestra que las partes han acogido con razonabilidad y han aceptado la voluntad de la justicia Finalmente a ustedes compañeros de los medios de comunicación mi agradecimiento por haber estado aquí siempre presentes mirando que las cosas se cumplan en derecho como la constitución dice y como Dios manda Muchísimas gracias a ustedes medios de comunicación a todos los compañeros profesores estudiantes a nivel nacional e internacional muchas gracias hasta la victoria siempre